¡Aquí viene ese señorcito, con tijote endocinante, creyéndose héroe de gigante constante! Con caminos y ventas, un aventurero, en busca de damas y un vendero sin fero. Un caballo flaco, pero de espíritu feroz, un sueldo que en los polinos son gigantes a revivar. Con madura de segunda mano y nace en posición, con tijote endocinante, creyéndose héroe de confusión. Con tijote endocinante, creyéndose héroe de confusión. No te manda mis helas, vengo en paz, pero ellas viviendo este panqueado de donde has salido. Con su atalga en alto, su visión no es mala, aunque te iré comiendo tronchuelas en vez de truchar. Yo soy el cacique en tu propia aldea, cuando más que todo lo que te rodea, Otro que se cae por la fuerza de la edad. En un castillo que era venta, o eso creía, nuestro caballero a la noche fiel se vivía. En un castillo que era venta, o eso creía, nuestro caballero a la noche fiel se la de papel y nuestro polvo y el con saludaba nada más, causando solo un lamento. ¡Oy, oy, 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 oy. Ador que estoy, no me desmenco alo, que aquí sin especiar pasar, pero sos aspectos no había más que espantar. Armado de pieza cabeza con sueños de caballera. Pero en cada intento solo encontraba ironía Una princesa de papel, su corazón encadenado Dulcinea de todos los ojos, siempre idolatrado Que ella no sabe ni siquiera quién es Ese caballero su amor le profesa otra vez Antes de la alba ya montado Por la puerta falsa se ha lanzado Pensaban deshacer mil entuetos Mas olvido no era un caballero de ciertos En un castigo de aire se encontró Contigo tenerá triste figura Buscándonos donde solo hay un ventero Y jamás que son de otra naturaleza En un castigo de aire se encontró Don Quijote de la triste figura Buscándonos donde solo hay un ventero Y jamás que son de otra naturaleza Dulcinea distancia una figura ideal Don Quijote lucha por un amor inmortal Buscándonos donde solo hay un ventero Y jamás que son de otra naturaleza Y jamás que son de otra naturaleza La realidad En sus batallas una lección se le vea El caballero y su armadura de estrellas Nos muestra que en el soñar hay un modo De enfrentar la realidad La realidad El caballero y su armadura de estrellas 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 Gracias por ver el video.